¡Hombre! ¿Risiano Ronaldo? ¡Abrazo, hermano! ¡What the heck! ¡Mira! ¡Chao! ¡See you tomorrow! ¡Suscríbete y activa notificaciones para no perderos videos como este! ¡Suscríbete y activa notificaciones para no perderos videos como este! ¡No me están vacilando! ¡Vamos a ver! ¡Es verdad que no! ¡No sé! ¡Ah! ¡No! ¡No me ha quedado! Voy a dos pantallas y es como la tele ya me lío o sea ¡Pedri! 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 ¿Que era Pedri loco? ¡Pedri! 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 ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Hostia, soy Payne! ¡Hostia, Pedri! ¡Hola, que tal! ¡Hola! ¡Pedri! ¡Pedri! ¡Párate, párate que me estoy puto rayando aquí! ¡Qué flip! ¡H�, pendeaz! ¡Hp! ¡Pedri! ¡Pedri! ¡Muy raro al arroz! No sé, no sé, no queré! ¡Hostia, agresero! ¡Hostia, agresero! ¿Por qué? ¿Ahora vuelve? ¿Se piensa que no me da cuenta? Está haciendo... ¡Ahhhh! 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 No sé, no sé, no creo. ¡Qué era broma, tío! Una polla como una olla, brody. ¡Eh! ¡Ahhhh! ¡Iniesta! ¡Iniesta! ¡No! ¡No! ¡Iniesta! ¡No! ¡Iniesta! Yo es que lo tengo que decir es porque yo es que cada vez que veo a Iniesta con esta carita de felicidad es que no puedo... ¡Te quiero, Iniesta! ¡Fala para Iniesta! ¡Iniesta! ¡Chuta, Iniesta! ¡Gol! 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 ¡Iniesta! ¡Tú, tú! ¡Que me ha tocado Iniesta! ¿Está Iniesta? Pues sí, muy buenas. ¡No lo puedo creer! ¡Hostias! ¡Oh! ¡Iker! ¿Qué dices? ¡Este! ¿Quién era este? ¡Andrés! ¡Mierda! ¡Era Iniesta! ¡Hostia, Iniesta! ¡No lo pido! ¡No lo pido! ¡No lo pido! ¡Suscríbete! ¡No lo pido! ¡No lo pido! ¡No lo pido! ¡Iniesta! El pelo, que te falta el pelo Este, es el general de, el del Barzama, el del Iniesta Te pica el pelo cuando tienes moco Yo soy muy buena Y yo, yo, que me quito un parrao, el marro ¿Me quedas por ahí? Ah, pero este tiene que ser algún, no, dale, esto Ah, va a poder salir Iniesta Iniesta, Iniesta No, ya salió No, no ¿Qué me sustento, yo te voy a hacer un pita Alcor Pogba Salve, todo el mundo, ¿cómo va? ¿sabas? ¿sabas? Hi, ¿cómo estás? Se va, se va, se va ¿Qué es esa Pogba? ¡Oh, ya Pogba! ¡Ele es Pogba! Salve todo el mundo, ¿cómo va? ¿sabas? ¿sabas? ¡Ele es Pogba! ¡Ele es Pogba! ¡Ele es Pogba! ¡Ele es Pogba! espérate no es una pantalla que no que te calles que sea este mes y no era un famoso no pero esto no estaban haciendo pasar y no te dije es un famoso es un fútbolista no pero no nos de tan bajando pero es un fútbol 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 me encontraba quería de mabé qué le pate bonjour tomás encanté qué cojones qué cojones qué cojones qué 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 oh no 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 que salga es mentira que Que es mentira No te escucho Que Mbappé Te asusto Hola Mbappé Adiós Mbappé Vuelve a aparecer ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Cristiano! ¡Abrazo, hermano! ¡No lo creo! ¿Qué cojones es esto? ¡Hombre, loco! ¡Chao! ¡Buenas noches! ¡No, no te vayas! ¡Cristiano, eres tú! ¡Hombre! ¡Oye, bicho! ¡Oye, bicho! ¡Sí! ¡Abrazo, hermano! ¡Turkis, arroz, puchuchu! ¡Hombre! ¡Abrazo, hermano! ¡Es real! ¡No te imaginas! ¡Gliano Ronaldo! ¡Hombre! ¡Chao! ¡Buenas noches! ¡Hombre! ¡Abrazo, hermano! ¿Cómo te llamas? ¡Chao! ¡Buenas noches! ¿Qué te pasa en la cara, Cristiano, hijo? ¿No me has pasado? ¡Hombre, gilipo! ¡Has flipado, eh! ¡Devite, Cam! ¡Devite, Cam! ¡Te quiero! ¡Te amo! ¡Hey, bestie! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Mbappé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Xboxy! Ay coño me asisteis todo Tío Buenas noches Me asisteis todo Ese es famoso Coño antiga que pensé que era de verdad Me hice ilusión y salió de Hola Otra vez Ah algún truquito de eso y no Tía mira si esto es falso No sé